Comenzamos con esa última hora que acabamos de contarles en el campo de San Gregorio de Zaragoza. Un helicóptero checo de los que participan en las maniobras internacionales de la OTAN se ha accidentado esta tarde. Hay cinco heridos, aunque según las primeras informaciones, Lorena Ezquerra, todos son heridos de carácter leve. Aunque los hechos se han producido aproximadamente a las cinco de la tarde a estas horas, todavía hay mucho movimiento en los alrededores de las entradas del campo de maniobras de San Gregorio. Hace tan solo unos minutos hemos visto salir y entrar dos vehículos de carácter sanitario, ambulancias militares. Según nos han confirmado fuentes militares, los hechos, como decíamos, se producían a media tarde. Y el accidente se ha producido cuando un helicóptero, tal y como decíais, de procedencia checa, que está participando en las maniobras militares que la OTAN está realizando desde hace unos días aquí en Zaragoza, se ha visto forzosamente a realizar un aterrizaje forzoso. El resultado han sido cinco heridos leves, dos de ellos han sido trasladados al hospital militar de Zaragoza y un tercero se ha quedado en el hospital de campaña de aquí del campo de maniobras. Esto es todo lo que os podemos contar desde una de las entradas del campo.